Ahí lo que tienes que hacer es tú, con tus valores, con lo que tú piensas que estar bien, atraer gente. Gente que se parece a ti, gente con tus mismos gustos. Entonces toda esta gente lo que va a hacer es, va a ir creciendo tu mundo, va a ir creciendo tu círculo. A esto me refiero con que no puedes cambiar el mundo como tal, pero sí puedes cambiar tu mundo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hacer un vlog diferente. Lo vamos a hacer como a la antigüita aquí dentro de la casa, porque está haciendo un calorón. De hecho aquí también. Entonces hoy no se antoja tanto, tanto salir a patinar. Así que vamos a aprovechar para hablar de otros temas. No sé si en antiguos videos han escuchado que yo menciono la filosofía no breaks. O que digo que tengo como una filosofía, o lo que sea que haya dicho. Nunca he explicado realmente, solo en un video recuerdo que he explicado un poco de qué trata. En ese video menciono que una parte importante de la filosofía es pensar en los demás, no solo en ti mismo. Si yo un día dejo mi coche en mi cochera, lo dejo estacionado, y prefiero irme patinando un rato. Yo inconscientemente estoy ayudando a mucha gente, ya que evito que haya tráfico, evito un posible choque, evito que haya más contaminación, evito muchas cosas que se atribuyen al carro. Entonces al momento de yo elegir mejor irme patinando, irme caminando, irme corriendo, en bici, en lo que tú quieras, y no subirme a mi coche, automáticamente ayudo a gente. Entonces la filosofía no breaks entra en que si mucha gente pensamos así, podemos ayudarnos unos a otros. Habrá días que yo necesito subirme al coche y mucha gente dirá, ah, este día yo no me voy a subir al coche, yo me voy a ir patinando, me voy a ir en la bici, y inconscientemente me están ayudando a mí. Entonces esa es una parte importante, pensar en los demás, no solo pensar en ti, y al mismo tiempo realmente si estás pensando en ti, porque estás haciendo ejercicio, te estás divirtiendo, estás haciendo un deporte. Entonces tú vas patinando a toda madre, otra gente va en su coche. Y otros días que tú necesitas andar en tu coche, otra gente va a andar patinando a toda madre. Entonces bueno, ese es solo un pedacito de la filosofía. Voy a contar más o menos en general lo que yo pienso, y a ver si me entienden, porque no sé, ahorita no, estoy como diciendo muchas barbaridades. Todo comenzó hace mucho tiempo cuando decidí que estaba alto de los camiones, y me compré esta primera penny. Obviamente no fue la primera patienda que tuve, ¿no? Tuve patinetas skate, cuando estaba muy chamaco. Pero bueno, si quieren saber la historia completa, métanse a la página web, aquí se las voy a dejar abajo, para que lean el blog. En el blog explico un poquito más cómo pasó, qué día fue, y toda la historia, ¿no? Pero pues escrita. A resumidas cuentas, me di cuenta que ya no quería subirme al camión, entonces decidí cambiar esa mentalidad de que te tienes que ir en camión porque vas muy lejos. Y me compré esta penny súper barata, y eso cambió completamente mi perspectiva, y de hecho hasta cambió mi vida, porque pues si no, no estuviera aquí hablando con ustedes. Después me di cuenta que ya no me gustaba andar en carro tampoco, porque la ciudad está muy horrible para manejar, la gente no respeta los saltos, no respeta las vueltas, no respeta el peatón, nada. Entonces, al momento de yo darme cuenta que ya no quiero andar en carro, lo cambio por la patineta y eso también cambia mi vida, ¿no? Y esa es otra parte importante. Uno, cuando piensas en ti mismo, o sea, ya hace rato estaba diciendo que tienes que pensar en los demás, ¿no? Haces las cosas pensando en que tal vez le estás ayudando a alguien, a otras personas, a que alguien no vaya todo enojado porque hay mucho tráfico, porque tú dejaste el coche en tu casa. Al momento de tú hacer lo que te gusta de la manera que a ti te gusta y vivir la vida de la manera que a ti te gusta, estás haciendo lo mejor que puedes hacer. No fijarte en lo que lo demás piensen, en lo que lo demás crean, en lo que la gente piense que cómo debe de ser la vida. Entonces, algo tan sencillo como empezarte a transportar el longboard en patineta, en patines, en bicicleta. Yo sé que mucha gente anda en bicicleta, por ejemplo, y obviamente se transportan en ella a distancias muy largas, pero parte de mi filosofía es que quiero que la gente adopte que una longboard, una patineta puede ser igual que una bicicleta. Yo sé que son diferentes tipos de transporte, ¿no? Pero así como yo y mucha gente ya viendo los videos y otra gente que no ha visto mis videos, pero ya lo hace, se dan cuenta que en la longboard puedes recorrer distancias largas, puedes ir a tu trabajo, puedes ir a la escuela, puedes ir a Soriana, donde tú quieras. Y entonces es eso, que la gente se dé cuenta que esto no es algo para niños. Aunque bueno, la penny sí es como más o menos como para niños. Pero que la patineta se quiten ese estigma de que una patineta, una longboard es como para jugar. No, una patineta, una longboard puede ser lo mismo que una bicicleta, te puede servir para lo mismo y le puedes sacar muchísimo provecho como adulto, no solo como niño. Y entonces ese es otro cachito de mi filosofía, hacer lo que te gusta de la manera que te gusta. Y obviamente yo lo enfoco a la longboard porque como he dicho en otros videos, es el medio de transporte por el momento mi favorito, el que yo siento que tiene más ventajas. Y entonces ahí vamos construyendo. Número uno es pensar en los demás. Número dos es hacer lo que a ti te gusta de la manera que a ti te gusta. Número tres, en este caso, o sea, hablando de como tal la filosofía no breaks, no solo mi filosofía de vida, sino la filosofía no breaks, es utilizar la longboard como medio de transporte. Y longboard lo utilizo porque es como el tema del canal, es como mi medio de transporte favorito. Pero tú que estás en casa puedes sustituir la palabra longboard por lo que tú quieras. Menos carro, obviamente. Puedes sustituirlo por bicicleta, por patines, por monopatín, hasta por scooter eléctrico, si quieres. Pero pues más o menos me entienden la idea, ¿no? Ok, y la tercera parte, no es que esté dividida la filosofía no breaks, solo que realmente no sé cómo transmitirla. A ver si al final puedo hacer como una oración más corta. La tercera parte podría ser esto, empezar como a saber en qué círculo relacionarte. Esto es una parte también muy importante, o sea, obviamente lo más importante es la longboard. Pero esto también es muy importante porque vivimos en un momento en la sociedad en que la gente cree que puede cancelar la manera en la que piensas. Y también cree que puede curar males, que puede curar a la gente que se porta mal, aunque portarse mal es muy relativo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad ahorita woke, que quiere como censurar mucho, quiere que hagas y vivas la manera en la que ellos viven. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esta filosofía de ellos porque tú no decides cómo la gente se va a comportar. Si alguien quiere ser un idiota, pues va a ser un idiota y tú no puedes hacer nada al respecto. Pero ahí les va cuál es la filosofía no breaks. Sí puedes decidir con qué tipo de idiotas te juntas. Porque yo también tengo la teoría de que todos somos idiotas de alguna manera. Por ejemplo, tal vez yo no sea racista y yo odie a los racistas y me pelee cuando alguien dice algo, un comentario racista. Pero yo por mi cuenta soy homofóbico y digo comentarios homofóbicos. Entonces no se me hace chido que yo quiera corregir, que yo quiera decirle a alguien cómo vivir su vida, mientras yo acá elijo cómo vivir mi vida y elijo ser homofóbico. Esto es solo un ejemplo, obviamente, pero yo considero que todo el mundo tenemos cosas malas y cosas buenas. Entonces no podemos andar por la calle mencionándole a la gente cuáles son sus cosas malas. Lo que sí podemos hacer es elegir el tipo de gente con la que convivimos. No podemos cambiar el mundo como tal, pero sí podemos cambiar mi mundo. Sí puedo cambiar mi mundo y de ir expandiendo mi mundo y hacerlo muy grande. Más o menos voy a dar un ejemplo. Yo tengo muchos amigos. Vamos a suponer que tengo 100 amigos. De esos 100 amigos yo no puedo escoger realmente cómo son cada quien. Pero sí con el tiempo te vas dando cuenta más o menos quién es homofóbico, quién es racista, quién le grita a las mujeres en la calle, quién golpea a su mamá, no sé. Quién anda de patineta, quién anda de patineta, quién anda de carro, quién anda de camión, bla, 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 bla. Te puedes ir generando una idea de cada quien. Entonces, una vez que yo tengo mis 100 amigos, puedo empezar a sacar de mi vida los amigos que yo sé que no me aportan nada. O tal vez me aportan las cosas que yo no considero importantes o que considero que son malas. Entonces, de 100 amigos voy sacando a las personas que yo sé que no me están aportando nada o que están haciendo las cosas de una manera en la que a mí no me gustan. Ahora, esto no significa dejarles de hablar y simplemente sacarlos de tu vida, sino simplemente sacarlos de tu círculo. Entonces, poco a poco va sacando a los ignorantes, va sacando a los que se cuentan mal, va sacando a los que le gritan a las mujeres en la calle, va sacando a los que acosan, va sacando bla, bla, bla. Hasta que te quedas con un número muy limitado de personas conocidas, a lo mejor no amigos, pero de conocidos. Entonces, ya que tienes un número muy limitado de amigos, eso se puede decir que es como tu círculo, ¿no? Tu pequeño círculo. Vamos a suponer que borraste tanta gente que te quedaste con cinco personas. Esas cinco personas puede sonar como que es muy poco, pero de aquí vamos a empezar. Ese es tu mundo, eres tú y cinco personitas nada más. De ahí lo que tienes que hacer es tú, con tus valores, con lo que tú piensas que está bien, atraer gente. Gente que se parece a ti, gente con tus mismos gustos. Entonces, toda esta gente lo que va a hacer es, va a ir creciendo tu mundo, va a ir creciendo tu círculo. A esto me refiero con que no puedes cambiar el mundo como tal, pero sí puedes cambiar tu mundo. Empiezas cambiándote a ti mismo, corrigiendo todo lo que está mal, todo lo que no deberías estar haciendo. Y ahí entran los primeros pasos de la filosofía No Breaks. Empiezas como a limpiarte a ti mismo, empiezas a pensar en los demás, no solo en ti. No solo, o sea, ahorita el tema es el transporte, la movilidad, pero realmente puedes pensar en las otras personas que viven cerca de ti, en tu comunidad, de muchas maneras. Por ejemplo, no poniendo música alta, no molestando a tus vecinos de cualquier manera, no gritándole a mujeres en la calle, portándote bien con tu familia, con tus amigos, con tu esposa. O sea, tú decidirás qué manera, ¿no? Pero creo que sí me voy a entender. Y luego te pasas a ti mismo, ahora te cambias a ti, empiezas a hacer lo que te gusta, empiezas a hacer cosas que te hacen feliz, te dejas de fijar en lo que la gente opine de ti o piense. Y empiezas a forjar tu propio camino, empiezas a hacer las cosas por ti. Y luego ya después, como ya metiste gente en tu círculo, en tu pequeño mundito, esta gente se empieza a relacionar entre ellos. Empezamos a hacer un mundo, un mundo mejor, pequeño, no un mundo gigante, ¿no? Como todo el mundo, como todo el planeta Tierra. Pero tu mundito se empieza a hacer de pura gente buena onda, gente que se parece a ti de ciertas maneras. No quiero decir que vas a tener a pura gente que piensa como tú, eso es algo que no existe. No todo el mundo vamos a pensar igual, pero puedes tener a 10 amigos que piensan completamente diferente a ti, pero aunque piensen diferente a ti, tú sabes que son buenas personas, buena calidad de persona. A eso me refiero, como que un mundito mejor. Todos piensan diferente, pero de alguna manera todos van como encaminados a donde mismo, a mejorar el mundo, a mejorarse a sí mismos, a mejorar como todo el entorno. Entonces tu mundo va creciendo poco a poco porque ahora eres más selectivo, vas seleccionando qué tipo de gente puedes meter a tu mundo. Y en el caso mío, por ejemplo, que tengo esta plataforma en la que puedo decir lo que pienso, puedo dar mis ideas y mucha gente estará en contra, pero muchísima gente está de acuerdo conmigo. Entonces, toda esta gente, todos ustedes que me están viendo, que están, les gustan mis videos, les gusta como pienso, van acoplando, aunque no piensen, van acoplando como ideas que yo tengo. Y después, por ejemplo, cuando hacemos las rodadas, ahorita estoy hablando de no breaks, ¿no? Pero cuando hacemos las rodadas, mi mundo se expande un poquito más porque conozco gente que no conocía. En las rodadas va gente que no conozco, no sé cómo son, pero vamos adoptando como ideas, platicamos un rato, nos damos cuenta que somos buena onda. Y aquí les va porque les digo que el mundo empieza a relacionarse, tu pequeño mundo se empieza a relacionar y a crecer. Porque la gente que ya conozco en las rodadas, invita nueva gente a las rodadas. Pero esta nueva gente que viene es un tipo de gente específico que entra en ese mundo. Por ejemplo, a lo mejor va a sonar un poquito mal, pero nadie que esté en el círculo va a traer a alguien que robe, ¿sí me entienden? Entonces, toda esa gente se queda fuera de mi mundo, se queda fuera de mi círculo y ahora mi círculo se va expandiendo de pura gente buena onda. No solo es gente que yo conozca y gente que yo meta, sino gente que mis mismos amigos, mis mismos conocidos, están metiendo mi mundo poco a poco porque inconscientemente sabes cómo pensamos. Sabes más o menos para dónde vamos y sabes más o menos lo que queremos. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la filosofía No Breaks, pensar en los demás, pensar en ti mismo y al mismo tiempo ir sacando, bueno, para empezar a sacar a la gente de que no te conviene que esté en tu círculo y poco a poco ir expandiendo tu círculo hasta que tu mundo se vuelva un mejor lugar. Si esto mismo que yo hice lo hace alguien más en Cancún, lo hace alguien más en Sinaloa, lo hace alguien más en Estados Unidos, poco a poco los mundos de cada quien van a ser tan grandes que vamos a terminar uniéndonos. Mi mundo va a chocar con el mundo de alguien más y ahí es donde yo pienso que puedo generar un pequeño cambio en el planeta Tierra ahora sí. Mi mundo creció tanto que colisionó con el mundo de otra persona y ambos mundos son buenos, ambos mundos es lo que la gente woke busca. O sea, que vivamos de una manera feliz según ellos, yo siento que lo estamos haciendo de una mala manera y con la filosofía No Breaks, yo siento que lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, una vez que haya muchos mundos, muchos buenos mundos, podemos empezar a cambiar pequeñas fracciones ahora sí del mundo real. Y el ejemplo más fácil es No Breaks. Ahora sí, ya hablando del canal, de las longboards y todo eso. La filosofía No Breaks entra en todos los videos que hago, bueno, algunos que serán de puros mensajes, obviamente esos no, pero en general mi canal, no sé si se darán cuenta, pero no trato de hacerlos reír, no trato de ser gracioso, no trato de poner viejas encueradas, no trato de hacer nada que me traiga likes, que me traiga vistas. Al contrario, cada video es más aburrido que el siguiente. Simplemente soy yo patinando por el mundo, pero si te pones a ver bien, siempre estoy tratando de dar como valores, de dar como eso de no contamines, no hagas tráfico, no molestes a la gente, no te estaciones en doble fila. Les estoy tratando de compartir con ustedes un poco de como yo siento que deberíamos ser. Entonces, la gente que llega a No Breaks, ya sea porque son suscriptores, ya sea que llegan a las rodadas, ya sea que llegan por otros lados como amistad, o sea, amigos míos que después se dan cuenta de todo ese rollo de No Breaks, estamos creando poco a poco esto, por ejemplo con las rodadas, cuando hacemos videos colaborativos con Charlie o con gente así. Estamos ampliando mi pequeño mundito de No Breaks, que empezó como un pequeñito canal, que también pueden ver acá en el blog a la historia de cómo comenzó. Empezamos siendo un puñadito de gente, nada más como viendo mis videos, y es lo que soy un güey que patina, que a lo mejor está chido su patineta o su llanta, no sé. Y luego más gente se viene sumando, vamos hablando, vamos comentando. Ustedes suscriptores, yo sé que no están acostumbrados como a esto en canales grandes, gente como famosa, pero para No Breaks es muy importante lo que ustedes opinen, lo que ustedes digan. Cada vez que ustedes me comparten sus historias, buenas o malas, porque también me han contado historias muy malas por Instagram, bueno, no malas, pero de accidentes y así. Ustedes colaboran a que este mundo vaya creciendo. Estamos haciendo, aunque no lo parezca, una comunidad de gente, como ya lo les digo, la comunidad de No Breaks es muy grande, pero aunque seamos todos diferentes y tengamos maneras de pensar diferentes, que eso es obvio, de todos modos todos como que poco a poco vamos encaminados a donde mismo, como hacer un mejor mundo, y si no es un mejor mundo, hacer una mejor mínima, una mejor sociedad, una mejor ciudad en donde estás. Entonces, a lo mejor me hice muchas bolas porque nunca he sabido cómo explicarlo, pero espero me hayan entendido un poco. Esa es la filosofía No Breaks. Está todo relacionado, obviamente, con la Longboard, porque yo siento que esta madre trae muchísimas cosas buenas que obviamente van de la mano con cambiar el mundo, cambiar la sociedad y cambiar cómo te sientes tú personalmente. Entonces, espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que pueden entrar a la página web aquí a checar todos los blogs y todo eso. Si tienen comentarios, dudas, o sea, pueden mandar mensaje por Instagram, por Facebook y por TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Ahora sí espero en la calle, ya que se quite este calorón. Ahora sí nos vemos en las calles. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!